Ok de nuevo amigos, mi nombre es Malak Parra, estoy aquí de nuevo con ustedes con otro video nuevo y prácticamente con un tema de momento Pero antes de empezar este video los quiero invitar a sintonizar la sección de YFM que es random todos los sábados Verán Estamos regalando unas tacitas edición especial Muy chidas acá Les sirven para tomar su licuado, lo que están tomando así El caso es que vamos a hablar de una serie que ahorita ha estado saliendo Se está despidiendo de sus consumidores y está tomando mucha fuerza Incluso tuvo una gran cantidad de seguidores más que un equipo de fútbol real Eso está muy claro Vamos a hablar de Club de Cuervos La última y cuarta temporada de esta tan aclamada serie en el Dead Pits Club de Cuervos por fin ha llegado a ese momento en el que se vienen las últimas aventuras de cada protagonista Sobre todo de los hermanos Iglesias Y así como el destino y el legado familiar que estos han dejado a lo largo de toda la ciudad De nuevo Toledo y para los nuevos Toledanos También en esta cuarta temporada se nos presentan pues Muchas sorpresas que a los fanáticos les van a agradar Y el regreso de antiguos personajes No les quiero dar spoilers pero Mariluz, madre como amé ese personaje La verdad se van a enamorar Y prácticamente personajes desaparecidos Y incluso alianzas Con personajes que creíamos los más malvados del mundo Fernando Cantú Por supuesto también un antagonista en este caso villano Súper, súper odioso Que la verdad yo lo detesté con todo el corazón del mundo El caso es que quiero llegar a decir Por qué esta serie se colocó como la favorita del público Muchas personas dicen Ay es que me caga Club de Cuervos el humor Quién sabe qué Todas las comedias mexicanas son iguales Es una verdad que en el cine podemos encontrar un montón de comedias mexicanas El refrito del 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 refrito Y así nos podemos ir La mayoría de las producciones mexicanas de comedia Si o no producción siempre vemos la cara de Aislinn Derbez o Marta y Garena Son buenas actrices o sea tienen buenos trabajos Pero hay que decir que honestamente muchas personas se cansan de ver las mismas caras Se cansan y a veces como que les estresa Lo que hizo Club de Cuervos durante sus primeras temporadas Fue mostrarnos nuevas caras Nuevos talentos que nos llegaron a enamorar con sus actuaciones Y su interpretación dentro de la serie ¿Por qué podemos decir que Club de Cuervos es una comedia única? Bueno aquí les da una respuesta inigualable A lo mejor muchos me van a odiar Otros van a decir Tiene razón este vato El caso es que ha sido una producción que ha logrado mantener su equilibrio Entre la comedia, drama y la sátira Es decir Dice las cosas como son y sin pelos en la lengua No le importa lo políticamente correcto así por decirlo Y muchas de las cosas que son tachadas en otras series Se las pasa por el arco del triunfo así por decirlo Prácticamente es una serie que ha arriesgado demasiadas cosas Sin importarle lo que las demás personas digan Club de Cuervos no solamente es una serie que necesariamente se burla de la clase rica O la clase pobre como muchas producciones o series mexicanas En este se retrata una realidad Un digamos un problema familiar muy profundo Del cual se desprende gran cantidad de historias complejas Que no solamente afectan a los personajes principales En este caso Isabel Iglesias y Chava Iglesias Sino que también terminan afectando a los demás personajes que se rodean con la serie Y eso es interesante Cada personaje tiene una historia interesante que ofrecernos Que solamente los protagonistas Y el punto más importante es que critica la verdad Todo aquello que a los milenials e incluso a los mexicanos nos cagan Hace una parodia de eso para juntarlo en una sátira Y pues el resultado es demasiado divertido Y la verdad disfrutable de ver para aquellos que nos gusta burlarnos de todo Prácticamente podemos decir que pues nos ofreció muchos personajes Muchas historias interesantes Incluso algo que hizo fue mover demasiadas masas Yo no soy fanático de fútbol Pero esta serie aunque no seas fanático de fútbol la vas a disfrutar Cabe de decir también que la despedida de ciertos personajes fue inteligente Se les dio mucho honor a cada uno de ellos No voy a decir spoilers porque la productora no ha visto la serie Esta serie nos enganchó desde el principio Club de Cuervos así de esta manera se despide De la mejor manera recordándonos Que a pesar de ser un equipo ficticio Como dije anteriormente logró mover grandes masas Así que aquí va la frase Que todos somos unos cuervos Bueno amigos eso fue todo por hoy Yo soy Malacparra Espero hayan disfrutado este video con una pésima imitación Pero bueno Yo no se que decir de mi vida Estoy demasiado mal Lo se Pero bueno Me despido Espero lo hayan disfrutado Nos vemos hasta el próximo video Bye Bye